por el esfuerzo en el programa, ya que son pocas instituciones que a lo largo del programa... Una institución pública ecoeficiente es aquella que gestiona eficientemente sus recursos, manteniendo o mejorando la calidad de sus procesos y reducción de su impacto ambiental negativo, sin afectar las condiciones adecuadas para el trabajo y de los servidores públicos. El Ministerio del Ambiente, en cumplimiento de su rectoría, promueve la implementación de medidas de ecoeficiencia en las entidades del sector público, otorgando el reconocimiento modelo ECO-IP a las sedes de las instituciones que evidencien un compromiso con las medidas de ecoeficiencia y en el cumplimiento del programa de trabajo de esta iniciativa. Esta mañana, la Municipalidad Distrital de Lavanda de Xilcayo fue reconocida por el Ministerio del Medio Ambiente. Compartir este momento de que el Ministerio del Ambiente va a hacer entrega a la Municipalidad Distrital de Lavanda de Xilcayo y el reconocimiento por haber logrado ser modelo ECO-Eficiente, una Municipalidad ECO-Eficiente. Está con nosotros la señorita Carmen Eguavir, quien representa al Ministerio del Ambiente y por parte de la Municipalidad, la Ingeniera Linda Padilla, como Gerente Municipal, y el Gerente de Desarrollo Económico y Conservación del Ambiente, el Ingeniero Rabanal. Señorita Eguavir. Sí, vengo en representación del Ministerio del Ambiente y queremos hacer entrega a la Municipalidad de Lavanda de Xilcayo por la implementación del programa de ecoeficiencia. Ya son dos años que la Municipalidad viene participando con nosotros y este año hemos logrado que Lavanda de Xilcayo tenga una participación destacada en el programa y justo en mérito a ello el reconocimiento es que queremos hacer entrega de estos certificados y un trofeo en reconocimiento al esfuerzo destacado que tienen. Ellos han logrado también la mención en medidas técnico-operativas y en cultura de ecoeficiencia, no solamente el reconocimiento como modelo institucional e coeficiente, así que le hago entrega del reconocimiento. Esta es una entrega adicional por el esfuerzo en el programa, ya que son pocas instituciones que a lo largo del programa lograron completar el 100% de las actividades y de manera a tiempo dentro del calendario de las actividades que teníamos agendadas. En ese caso, Lavanda de Xilcayo también obtiene esta mención por un reconocimiento destacado en el programa. Carmen Emovil Morales, funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente, señaló que aspecto evaluaron para que la comuna bandina sea premiada hoy con este importante reconocimiento y del porqué realiza este tipo de acciones. En el tema de ecoeficiencia, optimizar recursos. Tenemos optimización de recursos de agua, energía, papel y en el tema de ahorros de combustibles y el tema de segregación correcta de residuos. Inicialmente nosotros evaluamos que una institución cuente con la fase documental, como todo sistema de gestión. Inicialmente cuando llegamos a Lavanda no tenían comités, no tenían instrumentos elaborados de ecoeficiencia, ahora ya lo tienen. Han empezado a elaborarlos, han cumplido con ciertas actividades y ahora falta la parte de ejecución, que llamamos la fase de implementación de las medidas operativas, para que logremos una mayor optimización de recursos. Y eso es lo que nosotros evaluamos a través del programa. ¿Cómo hacen el seguimiento respectivo? El seguimiento lo realizamos de manera en tanto presencial, con las visitas que realizamos. Hemos realizado diversas visitas a la municipalidad y también la fase documental que lo realizamos en gabinete. Hacemos talleres de asistencia para explicar las decisiones de cómo elaborar sus instrumentos y revisamos estos documentos y verificamos que sean elaborados correctamente según los alineamientos del Ministerio del Ambiente. ¿Este tipo de reconocimiento hacen solamente una vez al año o son varios? Es un reconocimiento anual por la implementación destacada, pero la fase del programa duró dos años. Lavanda ha participado desde el año pasado y este año ya estaría culminando el proceso de capacitación por parte del MINAM, pero no significa que los vamos a descuidar, sino que vamos a hacer un seguimiento paulativo a la implementación ya de las actividades que tienen planificadas. ¿Estos reconocimientos de repente vienen acompañados de algún tipo de presupuesto? No, pero en el momento no es un programa de incentivos. El único incentivo que damos es a través de los reconocimientos por parte del Ministerio. Sin embargo, no descartamos el hecho de que posteriormente pueda ser convertido también en un programa de incentivos para los municipios. Finalmente, Hamilton Rabanal, gerente de Desarrollo Económico y Conservación del Ambiente de la Banda de Chilcayo, manifestó que este reconocimiento les permite seguir mejorando y cuidando el medio ambiente. Espera que la población y toda la región San Martín se sume a esta importante lucha, como el de proteger nuestro ecosistema y medio ambiente. Así es, este es un reconocimiento gracias al esfuerzo de un equipo de trabajadores de la municipalidad, pero también a la disposición de la directiva de nuestro alcalde, cuya gestión tiene como uno de sus ejes el tema ambiental. La Banda de Chilcayo es un distrito ecológico y muestra de ellos justamente este esfuerzo y que conduce a un reconocimiento como institución pública y coeficiente. ¿Este proyecto se implementa recién externo en el municipio? Como les digo, viene desde el año pasado, es la segunda etapa. No es un proyecto, es una actividad que promueve el Ministerio del Ambiente y como gestión hemos asumido con mucha responsabilidad. De igual forma, hemos cumplido dentro de los tiempos y con calidad. Es lo que nos ha interesado. ¿Los próximos pasos a tomarse en cuanto a este proyecto? Es implementar gran parte de la parte documentaria y obviamente profundizar esto, llevarlo, traducirlo, transcribirlo esto a nuestra población. La coexistencia no solo tiene que ser institucional, sino también en nuestra población, practicar en nuestros viviendas, en nuestros hogares. ¿En todo caso esto es una motivación para seguir adelante? Por supuesto que sí, motivaciones, estímulos de esta naturaleza, lo asumimos con altísimo grado de responsabilidad, pero también con humildad. Y esto lo queremos también plasmar día a día con todo el equipo de trabajadores de la municipalidad, como le digo, también en nuestra población.